Música Quédate con tus besos, quédate con tu amor Porque de tanto rogarte se cansó mi corazón Quédate con tus besos, quédate con tu amor Que yo buscaré otros labios que me brinden su calor No te molestaré, te lo juro que no lo haré Aunque te amo con locura, yo me resignaré Deseo que seas feliz por lo mucho que te amé Pero dudo que te quiera así como te quiero yo Quédate con tus besos, quédate con tu amor Música Quédate con tus besos, quédate con tu amor Que yo buscaré otros labios que me brinden su calor Quédate con tus besos, quédate con tu amor